hola a todos bienvenidos a este su canal en el vídeo de hoy voy a reaccionar y a estar comentando un vídeo que subió hoy was rude la coyota en el que habla acerca de algunas cosas que ciertas personas no quieren recordar sin embargo esas cosas son bastante selectivas y muy convenientes escuchamos este pequeño fragmento porque es un símbolo acabar con lo que ya no sirve y volver a empezar y bueno acá se trata de que este personaje puso en una bolsita todos los recuerdos que le han dado los fans o que le dieron los fans en su momento o recuerdos que él adquirió en los diferentes conciertos de mj entonces lo puso en una bolsita y que lo va a quemar dice que es un símbolo acabar con lo que ya no sirve y volver a empezar pero vean qué conveniente porque inmediatamente vino a mi mente otra cosa que inició también haciendo uso o valiéndose del nombre de la imagen de mj y también captando a sus seguidores como fue el canal chatting mj y que ahora que voltearon bandera y que se está disque comenzando nuevamente miren qué conveniente el canal sigue y nada más lo que se hizo fue cambiarle nombre y cambiarle de imagen sin embargo en el usuario lo que empieza con arroba sigue llamándose chatting mj entonces será que así siempre va a aparecer en las búsquedas de lo relacionado a mj y me digo yo qué conveniente ahí si no aplica eso de volver a empezar total y con tantos suscriptores pues sería cosa de un día poder llegar en un nuevo canal a mil suscriptores pues también lo personal se me hace bastante descarado de un canal que iniciará así ahora se dedique a echarle leña a mj hasta aquí el vídeo de hoy muchísimas gracias por su sintonía si aún no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas los vídeos y espero nos podamos encontrar en una próxima emisión hasta luego